Hemos recibido el día de hoy una llamada del Intendente a la Ministra Sonia Martorano, a la Ministra de Salud de la provincia, y bueno, muy gentilmente la Ministra le remite al Intendente el resultado donde claramente dice que es no detectable en el testeo, en el hisopado del agente municipal el coronavirus. Entonces, bueno, estamos con una buena noticia y rápidamente vamos a comunicarnos con las áreas correspondientes para que se restablezca el normal funcionamiento del sector donde estaba este compañero municipal trabajando, porque lo primero que se hizo fue aislarlo a él y aislar a todo el sector. Entonces, al tener esta confirmación, luego de algunas idas y vueltas que hemos tenido en el medio, donde ha habido distinto tipo de información, pero bueno, esta es la ratificación de que no se detectó coronavirus en el empleado municipal. ¿En qué plazo se estima que van a volver estos trabajadores a su actividad normal? Estimo que a la brevedad, serán el día de mañana, volverá el resto de los compañeros del sector, y él está cursando una enfermedad donde tiene más que ver con la cuestión estacional del invierno, entonces, una vez que Salud Laboral le dé la alta, se reintegrará a sus funciones. Nosotros estamos teniendo comunicación dos veces o tres por día con él, y bueno, él manifiesta que cada día se siente un poco mejor, cosa que es una muy buena noticia, fundamentalmente para él, para su familia y obviamente para todo el empleado municipal. Bueno, una jornada que prevé numerosas audiencias aquí en el Palacio Municipal, y van a estar recibiendo a los concejales. Sí, bueno, hemos invitado al cuerpo de concejales para ahora a las 11 de la mañana, donde desde la Secretaría de Ordenamiento Territorial, la arquitecta Paula Bañera, les presentará un proyecto de ordenanza en el cual hemos elaborado del Ejecutivo Municipal, que tiene que ver con las áreas correspondientes, que tiene que ver con el basural municipal, el lugar donde es la disposición final de residuos sólidos de la ciudad. Creemos conveniente ya empezar a discutir este tema, y nuestra idea es llegar a una solución sustentable, posible y definitiva a la cuestión. ¿Por qué te hago esta aclaración? Porque soluciones hemos escuchado muchísimas, pero son inviables. ¿Por qué? Porque no nos podemos salir de lo que es la cuestión económica. Entonces, con lo que tenemos, tenemos que hacer lo mejor que podamos. Y, lamentablemente, en este último tiempo hemos notado que la actividad de focos de incendio en el basural ha ido incrementándose. Muchas veces en forma espontánea, pero sospechamos y tenemos grandes sospechas de que en otras oportunidades ha sido causada por personas los incendios. Entonces, creemos que es el momento en el que empecemos a discutir seriamente, como nunca se ha hecho, seriamente una solución definitiva y posible del tema, que es en lo que estamos trabajando. En las últimas horas volvió a notarse un incendio de grandes características. En el basural podría llegar a tratarse de personas que no están de acuerdo con que haya cambios en la administración de ese espacio. Y de ser así sería muy miserable la actitud y la conducta de estas personas. ¿Por qué? Porque no solo perjudican a lo que es el normal funcionamiento de una ciudad, sino que están perjudicando a una población, están perjudicando hasta ellos mismos y a sus familias están perjudicando. Es muy miserable pensar que alguien va a hacer intencionalmente un daño a la sociedad. Es no querer a Villa Constitución y no querer ni a su propia gente. Entonces, si bien lo sospechamos, pero bueno, vamos por el trabajo, como nos indica el Intendente Berti, vamos con las propuestas, vamos para adelante. Y abrimos la discusión al resto del cuerpo legislativo para que aporte ideas, analice la situación y acompañe en la solución. Bueno, el incumplimiento en lo que tiene que ver con el uso de tapabocas también preocupa a las autoridades. Claro, no. Recordemos que a partir de la semana que viene, de la semana pasada, el día viernes, el Gobernador decretó que el uso de barbijos en todo el ámbito de la provincia de Santa Fe es obligatorio. Entonces, lo que vamos a comenzar, lo que hemos comenzado en el día de hoy, a través de las áreas tanto de inspectoría como de protección civil de la municipalidad, es realizar una campaña de concientización, al principio parando a la persona que está sin barbijo, explicándole que hay un decreto que lo torna obligatorio. Esa sería la primera etapa. Porque, bueno, hemos visto también en este fin de semana mucha gente y hemos visto fundamentalmente jóvenes y adolescentes que no respetaban el uso del barbijo. Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser concientizar y, bueno, después ya pasaremos a la fase de la pena y de la multa como establece la legislación vigente. Porque nosotros lo que tenemos que hacer es explicarle a ese joven, explicarle a ese adolescente que si él se agarra el coronavirus probablemente no le pase nada, pero sí puede estar contagiando a su abuelo, a su padre. Y yo creo que ningún joven va a hacer eso. Y yo creo que por el convencimiento y por explicar la situación va a ser el uso normal del barbijo de aquí en más. Entonces, a partir de hoy se empezaron a hacer esa campaña de concientización hacia todo el que ande por la calle sin barbijo.